Entonces, ahora se anuncia que James Rodríguez va a jugar en el Olimpiakos, no es el Real Madrid, no es el Barcelona, pero es un equipo muy interesante en el fútbol europeo, en su país, creo que es el más importante de su país, y que bien por James que se pueda reactivar, que bien por James que pueda alcanzar un nivel que nos lleve a las próximas eliminatorias, a que el jugador sea convocable y haga parte del combinado nacional, bien por James. James, pero automáticamente desde Colombia el brinco en el cielo, desde Colombia escribiendo al Olimpiakos que se van a llevar un petardo, que se van a llevar un mediocre, que se van a llevar a un ex jugador, ¿por qué somos así? ¿por qué nos comportamos de esa manera? ¿por qué queremos destruir lo que es de nuestra patria, lo que es de nuestro país? Yo no sé qué fue lo que le hizo James, ¿a quién fue que lastimó James? ¿a quién fue que? James que juega FIFA, es problema de James. Pero ese comportamiento con un jugador que le dio gloria al combinado nacional, tampoco hasta allá, hombre. Hago un paréntesis para decirle que si usted está en los Estados Unidos y necesita carro, solamente con mi amigo Cristian, con tener el pasaporte en la mano, él le consigue el carro. Bueno, escríbame y yo le digo cómo lo puede conseguir con Cristian, su carro nuevo o usado. Y entonces, los primeros verdugos, y lo he dicho en varios videos, de James y de varios deportistas somos los mismos colombianos. Caer encima, de esa manera tan despiadada, ¿a son de qué? ¿por qué darle palo a James? ¿Por qué escribir a la gente en Grecia? Si están llevando un mediocre, un ex jugador, un petardo. Es extraño, es una ficación, es una rareza, es algo que uno realmente no entiende. Si James se puede recuperar para el fútbol, los que ganamos somos los colombianos porque el talento le sobra a este jugador. Si está conectado, el talento le sobra a James Rodríguez. No olvides que si tienes un permiso de trabajo en los Estados Unidos, escríbeme que tengo unos amigos que te van a dar trabajo en los Estados Unidos. Si tienes ese permiso de trabajo, escríbeme. Hombre, paremos el carro ya, démosle la oportunidad a James, que siga jugando a FIFA y que juega en el Olimpiaco y la rompa. ¿Quiere de nuevo renacer en un equipo medianamente competitivo? Dejemos a James que crezca. Sin necesidad de que nosotros mismos, los colombianos, le estemos dando tanto palo y hagamos que dar a los deportistas colombianos a nivel internacional de una manera tan despiadada y tan brusca y tan brutal mal. Solamente los invito a eso. Si quieres que tu logo y tu publicidad aparezca a los 120 segundos del gato, llámame o escríbeme. Un abrazo para todos. ¡Feliz día, señores!